Estaba pensando si esperar o no a este momento especial de la noche Pero creo que ya con algunos acordes que están sonando La gente podrá adivinar que viene una canción muy importante Si menos atrás en el tiempo, como me hubiese encantado Que nada más saliendo de Operación Triunfo Compartir la música de esta manera, que lo voy a hacer Con mi querido Y amigo Y para todos sus seguidores y todas sus seguidoras Y para toda la gente Quiero que recibáis con un fuerte aplauso A una persona cargada de sueños Y eso es lo más grande Que una persona puede tener en su corazón Con todos vosotros ¡Juanjo! 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 Te miro y veo en ti el reflejo De soñar con mi compañero de la discográfica Con ballet music, con universal music Y espero de todo corazón Que dentro del hueco del cariño de la gente También te ganes un hueco y un cariño De mis compañeros de Universal Te voy a decir que te conozco hace muy poco Pero ya te puedo decir Te quiero, Juanjo Yo sí que te quiero Gracias, gracias por inspirarme Por guiarme en la música desde que soy un crío Y por permitirme cumplir un sueño Como el que voy a cumplir hoy Yo quiero jugar contigo a la música Ojo, jugar contigo a la música Me lo ensoñó mi paisano Tomatito Y ahora voy a jugar contigo aquí en el WithinCenter Te quiero, Juanjo, dice así Y yo, vamos Preguntas como hemos llegado en esta situación Trabajar contigo a la música desde que soy un crío Y yo, vamos a irnos a la música desde que soy un crío Y yo, vamos a irnos a la música desde que soy un crío Y yo, vamos a irnos a la música desde que soy un crío Y yo, vamos a irnos a la música desde que soy un crío Y yo, vamos a irnos a la música desde que soy un crío Y yo, vamos a irnos a la música desde que soy un crío ¡Gracias! 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 ¡Fuerto aplauso para Justo! ¡Ánimo! ¡Al tope! ¡Me voy abajo!